El color naranja es muy naranja, ¿no? Es naranja, ¿eh? No, pero naranja es naranja, ¿no? Pero naranja es naranja Te voy a envolver la cabeza, para que puedas ponerte lo que has podido Me voy a envolver la cabeza Sinceramente la nube tiene el pelo feo ¡No! Esto se queda así ya Esto se queda así ya No, pero envuélveme más Hazme un broom Ah, envuelveme, que hay más Más, más, que me pilla la oreja Que no hay más Venga Hasta luego, hasta luego Ah, esto ya me quedo así, ya está ¡Ah, me mordió la lengua! Su puta madre Es un naranja, ¿qué baja? ¿Qué baja? ¿Qué baja? ¡Ese es naranja todavía no! ¡Llega! ¡Viene! Sujeta Mira, mira Hazle dos líneas Y parece la batería de España Ahora es rombo ¡Hostia! Me la está estangando Venga, ya ¿Y ahora qué hago? Nada Esperar rodillas ¡Esperad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Es que ha tuteado en plan! ¡Es que ha tuiteado en plan! ¡Es que el peleo también pone mierda! Es que, a lo mejor cuando quiten el agua son los tiburones, por eso no quiero... Joder, bro Lo regalí Eh Y Dios, me he quedado sin bala No, 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 no Dame No duele No, claro, dale tú No duele No, no, no. Tío, fantasma volada, pero bueno estoy, ¿eh? Bro... Tío, que pesadilla de niño, tío. Te lo juro que me voy a suicidar. Qué pesadilla, tío, es que así no se puede escuchar nada. Es que en plan le pegas muy poco a la escopeta porque la han hecho el pepito. Venga, gilipollas. ¡Al papa! ¡Ahí te tomas por culo! ¿Dónde está? Hay mucha gente aquí. Estoy contando uno a uno. Lo voy a ir contando, sí. Yo lo voy a ir contando, yo creo. ¿Qué? Hay muchos pros en plan rayos. Hombre, para no estarlo. Al igual no están rayados. Amamonao, dando vueltas las jipetas. ¡Vamos! 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 Si va rota. Anda, que abro. Ahí sigue la zona. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Boludo! ¡Ay! 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 Un segundo! La pavar de que va a subir una foto sin superador. Tú en casa no entras. ¡Arrebatamos! ¡Uff! Le he pinado a eso. Amigos, focus al otro. No entras bien que te lo han robado. No entras bien que te lo han robado. Mane. ¡Muy muerto! Que se me ha matado, mi hijo. El puto Axel Que no me disparo No me han disparado No me han disparado